Hemos perdido a la chica. Parece que se la han llevado a una mina de diamantes de Siberia. Tenemos una oportunidad para acoger al presidente antes de que revele los códigos de lanzamiento y Makarov acabe con Europa. La fiesta se va a animar en cuanto pisemos tierra firme. Procuraré no dejarla atrás, viejo. A los yanquis les encanta llevarse el mérito, así que Yuri y yo mantendremos a raya a los vecinos mientras ustedes rescatan a los rehenes. Bien, afinen la puntería. Nadie quiere un rehén muerto. ¿Cómo está la cosa, jefe? Todos son enemigos. Y que lo diga. ¿Listos? ¿Esto no va más rápido? Calma, Grinch. ¡Prepare esos fusiles! ¡Preparación! ¡Ahora! ¡Contacto, a las dos! ¡Cuidado! ¡A la izquierda! ¡Estamos! ¡A la izquierda! ¡Despejado! ¡Pántate por los jamás! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Toda por las dos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Papare los ratones! ¡Es paro! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tendremos que encontrar otra salida! ¡Escanera izquierda! ¡Vamos! ¡Overlord! ¡Aquí es Ant-Man! ¡Estamos en el fondo de la mina! ¡Necesitaremos apoyo aéreo! Afirmativo, Ant-Man. ¡Vamos a mandarles un Predator! ¿Listos? ¡No se caigan nada! ¡Listos! ¡Mani! ¡Viper 4, tramos en guía! ¡Viper 6, equipo en tierra! ¡Pasamos a cobertura! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Trum Predector listo para más blancos! ¡Trum Predector listo para más blancos! Número 2 ¡A ver qué hay en línea activa! ¡A ver qué hay en línea activa! ¡Odeg, por favor! ¡Edmusic! ¡Jenga aquí! ¡A ver qué hay en línea activa! ¡Espiel,reatsch! ¡Me of Dud! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay quien va a dejar esa puerta! ¡No podemos pasar! ¿Alguna idea? ¡Sí! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Gargas aquí! ¡Aquí y aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Vámonos, ya! ¡RF! ¡Los ojos deprisa! ¡Los ojos! ¡Los ojos deprisa! ¡Lori! ¡Lori! ¡No suban al presidente! ¡Tenemos que salir pitando de aquí! ¡Presidente asegurado! ¡Agárrese! ¡Vengo! ¡Fraith, debe irse! ¡Asegúrese de que quiera el presidente! ¡Si lo viente, amigo! ¡Estamos juntos en esto! ¡Coja su obra! ¡RF! ¡Cubra por la derecha! ¡Será mejor que me siga! ¡Suscríbete al canal! ¡RF! ¡Bajo! ¡Pajo! ¡Ajárrese! ¡Ajárrese! ¡Vamos! ¡Vamos! No podemos quedarnos, tenemos... ¡Sí, amigos! ¡Es muy peligroso! ¡Volvimos! 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 ¡Volvimos!